TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente. En visita realizada este día viernes 13 de enero, el lugar del incendio que afectó a 35 locales de la comuna de San Vicente, el gobernador regional Pablo Silva Amaya. El alcalde de San Vicente, Jaime González. El director de Cercotec, Leandro Carreño. Se reunieron con representantes de la Cámara de Comercio para anunciar medidas para la reactivación de los locales afectados. Quiero agradecer la presencia del gobernador don Pablo Silva, del director de Cercotec, don Leandro Carreño. Está la directiva de la Cámara de Comercio, representando a todos los comerciantes afectados, digamos, por este gran incendio que tuvo San Vicente. Y estoy muy contento porque hoy día el gobernador y el director vienen a traer una solución concreta, que es lo que más me ha pedido la gente del comercio. Ellos quieren reactivarse rápidamente. Perdieron, ¿no es cierto?, gran parte de su capital. El municipio está trabajando en cómo reinstalarlo en esta calle, ¿no es cierto?, a través de container. Pero si no tienen los medios para trabajar, los medios económicos, no lo van a poder hacer. Así que yo, gobernador, agradecer su presencia, agradecer esta gran noticia que trae con el director de Cercotec, que en el corto plazo ellos van a tener una ayuda muy importante del gobierno regional. Agradecer la invitación del alcalde, que nos acompaña, el director de Cercotec, y por supuesto la Cámara de Comercio. Tal como lo conversamos con la Cámara de Comercio en el día del incendio, está nuestra disposición a colaborar como gobierno regional. Y lo que les dije yo, que íbamos a ubicar el mejor instrumento que sirviera para efectivamente ayudar a los comerciantes afectados acá. Y en el análisis que hemos realizado, el mejor instrumento es el que lo tiene Cercotec. Por lo tanto, llevamos a conversar con el director, está haciendo los análisis de los antecedentes, para que de aquí a la próxima semana nos presente el proyecto, y nosotros de aquí a fin de mes, aproximado a la primera semana de febrero, podemos estar traspasando los recursos directamente a Cercotec y Cercotec a los comerciantes. Es un fondo que está destinado, que está en la glosia de emergencia, que es de libre disposición para todos los afectados, que tiene que rendirse como corresponde, y son financiados por el gobierno regional. Es un instrumento de Cercotec, pero con el financiamiento del gobierno regional. Así que eso nos llena la sensación de dar una respuesta concreta y en poco tiempo a los afectados por este gran incendio aquí en San Luisano. Bueno, nuestra agencia de fomento productivo siempre está en relación a la posibilidad de este tipo de catástrofe, y la agencia de fomento tiene un instrumento muy claro, muy flexible, como lo dijo el gobernador y el alcalde, y tiene la potestad de ir en ayuda con un subsidio de levantar los emprendedores de este barrio. Así que yo quiero agradecer la coordinación que ha tenido el municipio con el gobierno regional y la subseletaría de economía para ir en ayuda de estas pymes, porque una de las razones que tenemos nosotros como agencia es de verdad ir en ayuda de cada uno de los emprendedores que efectivamente están afectados a través de este incendio, y nosotros vamos a estar preocupados técnicamente de llevar el subsidio en tiempo y en forma, como lo dijo el gobernador, para que efectivamente puedan reemprender, porque ese es el objetivo de esta agencia de fomento. Bueno, la verdad que a nombre de los comerciantes afectados y de todo el comercio de San Vicente, quiero agradecer, por un lado, la gestión que se ha hecho desde el primer día, desde el primer día de los actores del gobierno y del gobierno regional. Nuestro gobernador estuvo acá desde el primer día, a la hora, hora y media que había empezado el siniestro, se hizo presente, participando, realizando, dando tranquilidad, no dando ninguna expectativa, que en ese minuto que nos hiciera pensar que íbamos a tener algo que no iba a estar. Nos dijo, cuando tengamos claro qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, nos vamos a acercar. Hoy día han pasado diez días, nueve días desde el incendio y nos llama para comentarnos que hay una forma clara y estructurada de cómo apoyar a todos los comerciantes que están acá en San Vicente afectados. Entonces, nada más que agradecer al gobernador, de verdad, esto es lo que uno necesita, que el gobierno regional, en este caso, esté acá. Nuestro alcalde, ayer o antes de ayer, también nos hizo una ayuda clara de qué y cómo aportar por parte del municipio, aparte de todo lo que ya ha aportado el alcalde. O sea, aquí el municipio ha estado en todo lo que es limpieza, en todo lo que es remoción de escombros, en el asesoramiento a las personas que fueron afectadas, conversando con los trabajadores de los otros, de las personas que están afectadas. Así que, la verdad es que nada más que agradecer por parte de la Cámara de Comercio de este directorio todas las gestiones que el Estado, a través de la Gobernación o a través de la Municipalidad, ha hecho. TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente.